Cuidando vidas se mueve Hoy tenemos una prefectura ciudadana de Guayas Hoy tenemos una alcaldía Que junto con los consejeros concejales Estamos trabajando por el bienestar de progreso Tenemos una meta muy ambiciosa La verdad es que yo sueño que en cuatro años de prefectura Pueda entregar una manzana de cuidado así de linda En cada cantón de la provincia Necesitamos de ustedes Cuiden este lugar Cuando venga aquí Venga alegre Venga optimista Venga pensando que hay días mejores Esta es la manzana de cuidado de Palestina Pero adicionalmente nuestras capacitadoras son de Palestina Estamos generando también fuentes de trabajo Desde el sistema de cuidado La verdad es que me he quedado impresionada Qué lindo trabajo Un aplauso también para el equipo de la prefectura Al equipo del alcalde Qué linda manzana Si sabe que es nuestra manzana más grande Que vamos a tener en la provincia hasta ahora Así que muchísimas gracias Declaramos inaugurada la manzana Cuidado de Palestina Queremos llegar a cada uno de los cantones de la provincia Servicios, asistencia y capacitación para todos los guayacenses Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!